Primera vez a Rosario, Talía. Talía presenta Martes diecinueve de mayo, hora veintiuna treinta, estadio cubierto en Unsol Boy. Entradas con descuento, en efectivo o en tres cuotas, sin interés, hasta el cuatro de mayo, en tarjeta Confiar, Sarmiento seiscientos cincuenta y seis. Talía, por primera vez en Rosario. Invita ECO. Artista exclusivo de Radio Uno.